Muy buenas tardes Muy buenas tardes tengan todos Mediante este presente vamos a realizar más que nada Los principales detalles sobre los héroes olvidados de la guerra de Chaco Recordando que hoy se celebra un aniversario más Del fin de la contienda bélgica que enfrentó a Bolivia y a Paraguay Es importante conocer esta historia ya que cada uno de los combatientes que participó en la guerra de Chaco Fue algo relevante en la historia nacional así como en la historia propia de cada uno de ellos Ahora lo veremos a mayor detalle En un principio yo divido este trabajo en cuatro frentes Si bien el principal frente fue el frente bélico En donde se tuvo mayor constancia de los conflictos Donde los soldados combatieron contra el clima, contra los paraguayos Contra todos aquellos que enfrentaron en sí a la realidad del Chaco Boreal También incluimos el frente interno, las familias Aquellas personas que tenían sus familiares Aquellos que se enfrentaron en gran medida con sus miedos de perder a un ser querido Y que tuvieron que vivir una realidad muy diferente a la que vivieron los soldados Pero no aún así, exenta de los héroes Es de esta manera que se van a realizar varios trabajos en favor de los soldados de la guerra de Chaco El tercer frente que se toma en cuenta es el frente político En aquel donde van a estar los representantes políticos Tanto de Bolivia como del Paraguay y demás naciones En este frente van a haber representantes políticos bolivianos De gran medida como Eduardo Díez de Bedina Como Tomás Elío y otros En donde se va a tomar en cuenta su valor y su oratorio Que de no haber sido por ellos hubiera ocasionado mayores problemas para la sociedad boliviana El cuarto frente es aquel que hago mención sobre los prisioneros de guerra Aquellos que tuvieron la desdicha de caer cautivos Y vivieron una realidad muy ajena a la que vivían los demás combatientes de la guerra de Chaco Algo que solo ellos entendieron y conocieron Y que ahora se tiene que tener en cuenta ya que en ahí también existieron héroes De esta manera vamos a existir una forma de conocer los héroes que se han mencionado ¿Pero qué es un héroe? Es todo aquel que olvida su propia forma de vida, su propia integridad En favor de otros Sacrificarse para que otros sigan vivos Arriesgar su economía, su forma de ser Para que su país o sus compañeros puedan sobrevivir Es lo que se quiere descartar de esta manera En este trabajo vamos a realizar Más que nada Las investigaciones sobre aquellos héroes que han sido olvidados O no han sido mencionados como deberían a lo largo de la historia Empezando por el frente bélico En aquí estamos al personaje de Juan Galván En aquí este indígena de la tribu lengua Nativo del Chaco Boreal Va a ser uno de los principales héroes de la guerra Acá graficado en el libro de Zepete de Jesús Lara Se lo ve como él era en ese momento Un explorador, un indígena Inscrito en las fuerzas bolivianas Que va a guiar a los combatientes en todo el Chaco Boreal Él conocía el territorio Conocía todo aquello que funcionaba ahí El clima, el agua, los animales, todo Y por eso va a ser muy útil para guiar a las tropas bolivianas Va a ser un gran aliado del famoso capitán Víctor Ustares Muy reconocido también por su apoyo a Gerván Bush A quien el propio Juan Galván Lo cubría de vaso, su cabello, su piel Para que no destacara en el Chaco Va a sobrevivir a la guerra Y por mucho tiempo va a estar presente En la sociedad del Chaco Va a vivir en Villamontes Por la región chaqueña va a estar entre los fortines Y de esa misma manera Va a dedicarse a su esfuerzo en favor de Bolivia Aún así, años después Siempre iba a cobrar su renta En tiempos de pago para los beneméritos Ya que él está inscrito como uno de ellos Debido a que vivía en pleno monte No había calendarios Ni nadie que le avisara Que existía la fecha del trabajo ¿Y cómo es que él sabía cuándo era su día de paga? Él sabía que desde el primer día La luna ya había dado un ciclo Entonces ya era día de pagar Por eso observando la luna Ya podía ubicarse a cómo ir y a dónde ir Y ahora su tumba Se encuentra en el cemeterio que lleva su nombre En la región de Ibibobo cerca de Villamontes Aún es reconocido en ese sector Pero también es digno mencionar El valor que él tuvo durante la guerra Y que merece ser honrada en estos días Otro elemento importante Va a ser el capitán Zené Santa Cruz Al igual que Germán Bush Arturo Montes Va a ser uno de los principales latinadores Del principio de la guerra Él es reconocido principalmente Al inicio de la guerra Ya que va a enfrentar a los temibles macheteros de la muerte Un grupo de combate guesillero De origen paraguayo Dirigidos por Plácido Jara Los macheteros Se infiltraban en las líneas bolivianas Y causaban muchos daños Atacaban a los camiones Robaban Hacían incendios y demás El objetivo era generar un caos en Zeta Guardia Para que de esa manera No pudiera existir una afección En el lado Del frente de combate Para eso El comando va a enviar Al regimiento Chichas Séptimo de caballería Dirigidos por Zené Santa Cruz Él va a dirigir a este grupo La mayoría Háviles jinetes Y que conocían el Chaco En combate principal Contra ellos Los hombres de Jara Van a luchar principalmente En la región del Pilcomayo Todos sus fortines Y es ahí Donde el capitán Zené Santa Cruz Les va a enfrentar en combate Entre los combates Los más desconocidos Está el combate de Puesto Moreno Donde son vencidos Las tropas de Jara Santa Cruz y los suyos Logran expulsarlos Y de esa manera Van a poder realizar Su triunfo sobre ellos Santa Cruz va a seguir Siendo un comandante Muy desconocido Por sus patrullas Por ser uno de los primeros atinadores Y de la misma manera Va a dedicarse En gran medida A la lucha En favor de Bolivia Va a sobrevivir a la guerra Y va a continuar De esa manera Como uno de los grandes Defensores del pueblo Del suelo boliviano Otro importante Defensor Es el sargento Eudar Zivero Guzmán Él pertenecía Al regimiento Sucre 2 de Infantería Se destaca en gran medida Por su acción Que tuvo en el combate El 10 de noviembre De 1932 Al igual que muchos Dirigió el ataque Contra las líneas paraguayas En aquel momento Acontece De que En medio del combate Él dirige A sus tropas A sus compañeros Con gran coraje Para ocupar Un nido de ametralladoras Es de esta manera En donde lo logra capturar Pero fallece En el ataque Sus camaradas Van a tener que retirarse Y su cadáver Va a ser Puesto a disposición De las tropas paraguayas Los cuales Se sienten Realmente admirados Por el coraje El heroísmo Y el valor De este muchacho Que lo van a enterrar Con los honores Dignos de un valiente Es de esta manera Que su nombre Debe mencionarse En gran medida En favor De la Fuerza Y del guía Del ejército Boliviano Porque Debido a su sacrificio Se logró mayor fuerza Para las tropas Nacionales Otro muy reconocido Es espíritu Cosío Espíritu Cosío Era un soldado De regimiento 40 De infantería En el frente De Toledo Según los informes Que va a dar El coronel Hugo Ballivian Hace mención Que espíritu Cosío Realizó un ataque Igual que todos Los compañeros En Puesto Bete Y fue destinado Como sentinela Estaba ahí Como sentinela Y fue capturado Al ser capturado Va a ser llevado Al Fortín Toledo De los paraguayos Va a estar un día En prisión Y va a lograr Escapar Después de eso Vuelve a las líneas Bolivianas E informa De todo lo que ha visto De su información De ferida Hacia los Que han combatido Cuantas tropas tienen Que alimentos Camiones Esencia Todo aquello Que conocía Es de esta manera Que el comandante Kunt Lo asciende Al grado de cabo Por su heroísmo Al arriesgar su vida Al escapar Del Fortín Toledo Y informa De todo Cuanto había visto Ahí Algunos lo tomaban Como un desertor Pero Él fue Desmentido En ese sentido Él fue uno De los grandes Que se valió Para escapar Y dar informes En favor de Bolivia Otro muy reconocido Y alguien Que merece Ser renombrado En estos días Es Walter Beiser Un orureño Beiser Era un suboficial De dirigimiento Avaro Primero de caballería Él va a combatir En la batalla De Campo Jordán Y de Kilómetro 7 Es en la misma batalla En donde muere Eudald Ibero Que Beiser Va a ser capturado Por los paraguayos Debido a su zango Que era intermedio Va a ser llevado A ser interrogado Lo irónico Lo irónico de su interrogador Es que no es un oficial De inteligencia Sino que el propio Comandante Del ejército paraguayo Estiga Zivia Va a ser el Quien interroga Beiser Beiser va a sufrir Maltratos Va a sufrir La vida de cautiverio Y va a ser llevado A la isla Poi A trabajar Como muchos De los prisioneros Ocursa que Beiser Quiere escapar De esta manera Se une a algunos De sus camaradas Unos cuatro En total Para que puedan huir Y de esa manera Llegar a Bolivia A duras penas Logran escapar Aprovechando un día De lluvia De la misma manera Van a atravesar Anado el río Paraguay El río Pilcomayo Y llegar a territorio Argentino Hará el destino Que se puede Que su trabajo Es capturado Por los Propios colonos De la región Argentina Paraguayos Que habían escapado De Argentina Antes de la guerra Y de ahí Capturaban A los prisioneros Bolivianos Que querían escapar Acontece que Sus captores Van a ser Los propios Macheteros De la muerte De Placido Jara Que se encontraba En ese momento En tesitorio Argentino Algunos De sus compañeros Escapan Pero él va a ser Capturado Va a ser Amazado a un padre Y va a ser Atormentado Abandonado ahí Él logra Romper sus ataduras Y escapa Con ayuda De la policía Argentina Va a lograr Llegar a la Formosa De la Clorinda Y por último Llega hasta Villamontes Tenía derecho A 40 días De descanso Después de su evasión Pero él denunció A ello Y volvió A la línea De combate Para volver A encontrarse A sus camaradas Y a sus compañeros Que siguen luchando En el frente De Lanagua Y él va a combatir Ahí Igualmente va a combatir En las regiones De King Stronger El Condado Y Villamontes Su valor Y esfuerzo Nunca Cesar Y siempre Va a seguir Combatiendo Es por su esfuerzo Y valor Que merece Ser reconocido Otro reconocido Es el Cabo Félix Yugar Arias Yugar En ese momento Igual Orureño Como Va a ser Va a ser Incluido En el dirigimiento Chorol Que 23 De Infantería Y va a estar En la misma región Que Espíritu Cosío En el frente De Toledo En ahí va a combatir En ahí se va a destacar Pero también Va a sufrir heridas Posteriormente Va a ser trasladado Al sector Fernández Va a combatir En la batalla De Platinillos En Puesto Betty En Amboró Va a ser retirado Un momento De vivir sus heridas Va a ascender Al grado de Cabo Y después a Sargento Incluido también En el dirigimiento Para Petit 47 De Infantería Va a luchar En la región De Charagua Carandaiti Capirenda Él es considerado Uno de los pocos soldados Que luchó Mucho tiempo El hombre De 2003 días Es decir Que su lucha Se destacó Porque siempre Estuvo combatiendo En favor de Bolivia Y nunca cesó Hasta el final De la guerra Legalmente Y como muestra En su acta De su libreta De desmovilización Combatió Durante 30 meses Desde el 23 De octubre De 1932 Hasta el 24 De septiembre De 1935 Años después De terminar La guerra Se va a dedicar A la docencia Va a ser también Un gran músico Y también ayuda En el ámbito De la salud Debido a que ha sido Un cabo enfermero Y se esfuerza En gran medida En favor De todos aquellos Que han luchado En la guerra Del chaco Otro reconocido Personaje Es esta señorita Luisa Lía Morales Ponce de León Mejor conocida Como La ñata Morales Esta señorita Nacida en Cochabamba Va a ser Una destacada policía Va a ser enviada Después de Haber terminado Sus cursos A la edición De Villazón Como Oficial de aduana Durante este tiempo Que va a realizar Su estudio Y va a verificar Quienes entran En el territorio Boliviano Quienes son aquellos Que están viniendo Por cuestiones familiares Por temas políticos O de comercio Es si mismo Descubrir Si hay entre ellos Algún espía Algún infiltrado O algún saboteador Es destacada Por tener un distinguido De buen porte Es un carácter severo Siempre lleva Su uniforme Bien puesto Y actúa Con hidalguía Y respeto Es por ello Que ella es reconocida En el ámbito policial Y también histórico Debido a su esfuerzo Y trabajo dedicado Que se realizó En favor De las fronteras Bolivianas Durante la guerra Del Chaco Como ella Se destaca La famosa Rosita Aponte Ella era una joven Cruceña Que en un principio Trabajaba como secretaria Para Agustín Zada Y en 1933 Va a ser destinada A la Oficina de Información De Prisioneros de Guerra Debido a su carácter Y su forma de ser Va a ser reclutada Junto con las señoritas Cristina de Velasco Chabel Azeyes Elsa Aguilera Zoraida Alcoreza Y Liz Morales Propiamente Como personajes Del servicio secreto Boliviano Es decir Su trabajo Se va a encargar De capturar O de conocer A espías Y saboteadores Enemigos En territorio boliviano Ella se destaca En gran medida Por el famoso Trabajo De conocido Como Operación Rosita En donde ella Con algunas De sus compañeras Van a establecer Un comercio En la región De La Quiaca Argentina En ahí Muy cercano A la delegación Paraguaya Van a traer A estos paraguayos Encargados De esta oficina A una fiesta Y mientras ellos Están con las señoritas En la fiesta Dos agentes Bolivianos Carlos Ackerman Y Gastón Velasco Se infiltran En la oficina Paraguaya Y roban Una caja fuerte Donde hay muchos Documentos En donde están Los nombres Los lugares Y los negocios De los infiltrados Y colaboracionistas En favor del Paraguay Durante la guerra Rosita va a seguir Actuando como Una comerciante En la cual va a realizar Sus trabajos En favor de Bolivia Se hace pasar Por Ariquipeña Y gana en favor De los paraguayos Llegan incluso Hasta Asunción De donde van Enviar sus informes Posteriormente Va a volver a Bolivia Y va a vivir Una vida De civil Ajena A la denidad Del espionaje Que tuvo En su favor Durante la guerra Es poco cerca De su muerte Donde va A relacionarse Todo lo que ha sucedido Ahí incluye también Las memorias De Gastón Velasco Es por su esfuerzo Sacrificio Y dedicada labor A favor de Bolivia Que ella tiene que ser Reconocida Y respetada En los ambientes Nacionales Otro personaje Importante Es el sacerdote Mexicano De origen mexicano Nacionalizado Boliviano Alfonso Ibar Él tuvo su experiencia En la guerra Cristera De México En donde El presidente Plutarco Díaz Calles Declaró Ilegal A la iglesia Católica Los católicos De ese momento Se van a levantar En armas Bajo el grito Viva Cristo El fue uno De ellos Luchó en esta guerra Y logró vencerla A mediados De la década De 1920 Es durante este periodo Que él va a tener Que sufrir el exilio Después de la guerra Y llega en un principio Al Perú Y después vuelve Acá a Bolivia En Bolivia Va a ser destinado A una A una Pazolquia Como ocurre De pueblo En Cochabamba Que hizo el destino Que durante ese periodo Conociera Un diputado Llamado Daniel Salamanca Salamanca Reconociendo Las características Del carácter De Ibar Lo nombra Prontamente Como jefe De la policía De la ciudad De Cochabamba Él Que ya tenía Experiencia guerrera Va a buscar En sí Una vida Que exista En paz Y tranquilidad Fue el tesor De los ladrones De los borrachos Y todos aquellos Que atentaban Contra la tranquilidad De Cochabamba Ocurre que Cuando inicia La guerra del Chaco Muchos van a ser Destacados Al conflicto Entre ellos Los policías Sabiendo que A una ejercía Como sacerdote Y ya presidente Salamanca Lo nombra Como jefe De la policía Y de las cárceles De toda Bolivia En ese ámbito Ella va a formar Un batallón De soldados Más que nada De hombres Que ya tienen Los 40 45 años Con los que Va a empezar A buscar La cacería De omisos Desdemisos Va a buscar Y capturar Espías Y va a ser Un destacado Enemigo De aquellos Que están En contra De la causa Boliviana Y también Anticomunista Netamente Ocurre que En 1934 Acontece La sublevación Indígena De la región De Pucarani Jesús de Machaca Peñas Achacachi Y en ese momento Es donde Ibar Es destacado Para callar Esta sublevación Él lo logra Después de varios Conflictos Donde se logra Ejecutar a los líderes Y someter A los sublevados Establece Otra vez El orden Y el gobierno Boliviano En estas poblaciones Ese mismo año Acontece El problema Del argentino Laurentino Chamorro Quien fue acusado De Saboteaje Y de Espionaje En territorio Boliviano Debido a que Venía de una Gran familia El Chamorro Va a ser destacado Y devuelto A la Argentina Pero mientras Estaba en el tren Va a ser sacado A la región De Huaki Por el Tata Ibar También conocido Como el Tata Pistolas Va a ser ejecutado Debido a esto Lo van a censurar Pero debido a Familiaridad Y a la amistad Que tenía con el Presidente Salamanca Ibar Va a ser Exiliado Al Perú En ahí Va a seguir Siendo Sacerdote Y también va a seguir Trabajando Como policía Y es en las calles De Lima Donde una pandilla Lo va a asaltar Y lo va a matar A cuchillados Es por su destacada Labor en favor De la integridad Boliviana Del orden público Y así En contra De los que han Combatido A Bolivia Del frente interno Es decir Los espías Es que se debe Recordar El trabajo Que hizo Alfonso Ibar El Tata Pistolas Otro muy reconocido Es Emozeis Era un speaker En 1933 Cuando se crea Radio Yimani Se establece Una nueva forma De trabajo Se van a publicar Por las radiofonías Las noticias Bolivianas Se va a formar También La vida Boliviana Y se explica Como está La realidad Boliviana En el frente De combate Emozeis Se destaca En gran medida Porque era un actor Lograba hablar Con gran hidalguía Hacía sonidos de voces Y en un principio Era un actor De teatro Va a ser Uno de los grandes Comunicadores Por el Zaryu Yimani En un principio Donde su personaje Doña Pituca Es muy graciosa En ese momento Reconocido Admirado Y todas las personas Se acercaban A los Zayis Para escucharle hablar Para fines de 1934 Va a ser movilizado Y su propio Personaje De Doña Pituca Va a despedirse Por Zaryu Yimani Incluso Existe el trabajo De Victor Hugo Chambi En el cuatro ciclos Sobre el inicio De Zaryu Yimani En la guerra de Chaco Donde se hace mención De este speaker Vivió en Chaco Combatió Y logró Volver del conflicto Es durante su regreso Que sufre Una quejación Corazón Y eso es lo que Finalmente Lo va a terminar Ultimando Años después De la guerra Debido a su carisma Como comunicador Y radiofonista Es que va a aumentar La moral De la población boliviana Su forma de ser Su carácter afable Y su Gran forma De expresarse Es lo que genera En él Un personaje Digno de admiración Y de reconocimiento Porque de no haber sido De personas como él Es que muchas personas Van a perder La esperanza El patriotismo Y la fuerza de vida Que existe En favor de Bolivia Alguien que merece Ser destacada En esta lista Es la Deciente Nombranda Santa Madre Nazaria Ignacia Acá la vemos Con un grupo De niños Del orfanato Que ella va a fundar Para huérfanos De guerra Ella también Fundó A las hermanas Cruzadas De la misión Pontificia Debido a que Ella llegó Acá a Bolivia Fue nativa Española Llegó en calidad De misionera Se estableció En Urur Y en ahí Durante sus ejercicios Funda esta congregación De misioneras Cruzadas Pontificias En 1925 Durante la guerra Del Chaco Va a establecer El primer banco De sangre En Potosí Y el asilo Para huérfanos De guerra Todo eso Lo hace en favor De la sociedad Boliviana Va a fundar También El liceo femenino Obrero En Urur Y va a tener Mucho apoyo De la sociedad Orureña Es querida Estimada Y muy De un trabajo Muy esforzado En favor De todos los que Han sufrido Durante la guerra Del Chaco Su labor Nunca Lo cesó Siempre estuvo Actuando En favor De los que Estaban Desamparados De los niños De los ancianos Y acontece Que al volver A España En favor De beneficios Y demás Estalla en España La guerra civil En donde las fuerzas Anarquistas Están en contra De la religión Y casi Es ejecutada Ella De no haber sido Para la delegación Y las embajadas Sudamericanas Entre Uruguay Argentina Bolivia Y demás Es que ellas Son devueltas A Sudamérica La madre Nazaria Ignacia Va a fallecer En Argentina Pero antes De morir Informa Que quiere Que sus restos Sean devueltos A su monasterio En Oruro Y se logró Su cometido Ahora Está en Oruro Ella fue Beatificada Por el Papa Juan Pablo II El 27 de septiembre Del 92 Y recientemente El 14 de octubre Del 2018 El Papa Francisco La nombra santa Sino la primera santa Boliviana Que existe En esta historia Ella trabajó En bien De la sociedad Boliviana Apoyó A las personas Que habían sufrido La guerra De manera indirecta Pero también En favor De manera directa Su esfuerzo Y sacrificio Merecen ser Reconocidos Y más que nada Respetados Y es por eso Que ella Igual que los demás Se la nombra Como una heroína De la guerra del chaco Alguien muy reconocido Que merece Estar en esta mención Es que Es la Enfermera Francisca Nieto Pando Conocida principalmente Como Mamá Panchita Es un título Que le dieron Más que nada Los Enfermos Heridos Del hospital De clínicas Y también Aquellos que Habían sufrido En el hospital Militar De sangre Número 1 Y en el hospital Del banco central En los testimonios Que se dedicaba Y también En sus propias Memorias Reconoce que Mamá Panchita O doña Francisca Igual Que les dio Que les dio Ese cargo Maternal El cariño El esfuerzo Y su dedicación En favor De los heridos Es aquello Que se menciona Para que ella Se hace conocida Por su labor Como enfermera Estuvo 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 durante toda La guerra Atendiendo a los heridos Es durante este periodo En donde también Ella se destaca Por su vocación De servicio Para con ellos Cuando acabe la guerra Va a fundar El cuerpo de enfermeras De la Cruz Roja Boliviana Va a recibir Muchas distinciones Por su esfuerzo Y vocación Entre los más De conocidos Es la condecoración De Florence Natingale Que tiene A nivel internacional De esta manera Ella es reconocida Por el rubro De las enfermeras Pero también Es reconocida Y merece ser destacada Por ser una heroína En la guerra de Chaco Ya que Debido a su labor Muchos van a Sobrevivir A sus heridas Muchos van a Mantener la esperanza Y el cariño Que creían perdidos Y de esta manera Se va a lograr Subsistir Más allá De la guerra de Chaco La vocación De mamá Panchita Merece ser Igualada Respetada Y repetida A lo largo De las generaciones En las memorias De Waldo Álvarez Ya entramos En el frente político En donde se hace La mención De lo que ha sucedido Algo en Perú Álvarez Que durante el gobierno De Toro Va a ser reconocido Como el primer ministro Obrero Durante la guerra de Chaco Estaba exiliado En Perú Y acontece Que durante El cuarto centenario De la fundación De Lima Existen Un gran Unos grandes homenajes A esta ciudad En este periodo Es donde llega Una alegación paraguaya A Lima En una conferencia Internacional Según lo que menciona Álvarez En esta conferencia Los paraguayos Estaban haciendo Desaltar Su derecho Hacia el Chaco Boreal Hay que tener en cuenta Que estamos hablando De enero De 1935 Ya en las postimerías De la guerra de Chaco Los paraguayos Que han atendido Al cuarto centenario De Lima Estaban ahí Explicando Que el paraguay Tenía derechos Sobre el Chaco Boreal Que tenía sus documentos Y demás Al mismo tiempo Hacían quedar A Bolivia Como un país Conquistador Que sin tener Títulos Derechos Y documentos Había invadido El Chaco Por la fuerza De las armas Eso fue Algo Que enermó A Álvarez Pero Enermó También A otro Boliviano Que En solo Se coge Su apellido Vargas Guzmán Quien en mitad De la conferencia Que estaban Dando los paraguayos Va a gritar A viva voz Mentira El Chaco Boreal Es de Bolivia Y posee Los títulos Suficientes Sobre ese Tesitorio Va a lanzar Su voz Que Como un rayo Rompe Todo el ambiente Y Por Ellos Peruanos Y todos Los asistentes Se quedan callados Observándole Quiso decir Algo más Vargas Guzmán Pero El público General Va a empezar A golpearlo A empujarlo Y básicamente Va a ser sacado Del ambiente La policía Peruana Lo arresta Y se lo lleva Como cautivo Político De no haber sido Por el cónsul Boliviano Va a lograr Que va a lograr Su libertad Vargas Guzmán Hubiera sufrido También otros ataques Es relevante Mencionar A este personaje Debido a su fuerza De valor Y voluntad Que tuvo En favor De Bolivia En ese momento Había otros Exiliados Otros bolivianos Que como Álvarez No dijeron Nada Pero él Se levantó Y defendió Bolivia Aún a pesar De que estaba Amenazado Su integridad Física Su seguridad Personal Él lo hizo Es por eso Que merece Ser reconocido Como un héroe Boliviano Ya que Defendió La integridad Y los derechos De Bolivia En suelo Extranjero Alguien importante Que va a tener Relevancia En las reuniones Del fin de la guerra De Chaco Va a ser Eduardo Díez De Medina Él parte De la comisión Que va a ir A buscar El cese De hostilidades Y de la misma manera Se establece El límite De fronteras Es de esta manera Que Eduardo Díez Medina Hace uso De su oratoria O es un buen Político Que sabe hablar Explicarse Y entenderse De manera directa Y concisa Va a ser Uno de los principales Que va a buscar Las repatriaciones De las prisiones Bolivianas Sin ninguna condición Y más aún Se evita Que haya confusiones En el documento Que se va a firmar A pesar de su oratoria Va a haber Muchos deselos Destricciones De parte Del Bando paraguayo Pero aún así Por su habilidad En oratoria Por su forma De expresarse Por su carisma De enganarse El favor De los agentes Internacionales Es que se va a lograr En cierta medida Algunos beneficios A favor de Bolivia De no haber sido Por esa oratoria Que él tenía Muy clara Y concisa En su momento Es que Bolivia Había tenido Mayores pérdidas De las ya tenidas En el ámbito legal En el ámbito Territorial Y en el ámbito Económico Es durante este periodo Que se merece Mencionar A Eduardo Díez De venida Como uno de los héroes De la gaza del Chaco Por su esfuerzo Y oratoria En las reuniones Que tuvo lugar Durante el fin De la guerra Alguien importante Es Luis Fernando Guachaya Él es hijo Del expresidente Electo Fernando Eloy Guachaya Que falleció Antes de asumir La cartera Pero aún así A pesar de este hecho Su hijo Luis Fernando Guachaya Se va a destacar En el ámbito político En el ámbito de la economía En el ámbito Más que nada Oficial Del gobierno Es durante la guerra De Chaco En el ámbito de Chaco En un principio Que se le va a nombrar A él como Jefe Atom Noren De la oficina De información De prisioneros de Guedes Su misión Era administrar Organizar E informar De la realidad De los prisioneros Bolivianos En el Paraguay Donde se encontraba Cada uno de ellos Que estaba haciendo Y de la misma manera Que elementos Eran importantes Para ellos Si necesitaban Dinero Comida Medicamentos O algún otro elemento Él va a realizar Un trabajo esforzado En ese principio Del 32 al 33 Ya cuando Es finalmente Deslocado Daniel Salamanca Y asume Tejadas Orzano Él lo va a nombrar Ministro de guerra Y como tal Va a tener que participar Como en las legaciones Que se va a tener En cuenta Durante la guerra de Chaco Va a ser enviado A la región del Chaco A entrevistarse Con los jefes En ese momento Como podemos ver A Bernadine Bilbao Zioja Enrique Piñaranda David Toro Y otros más Él va a buscar Entender Cuál es la realidad Que está viviendo El ejército boliviano Durante la guerra Al final del conflicto Va a volver a la paz Y va a ser el encargado De recibir A los prisioneros Que volvían Después del final De la guerra Su esfuerzo Dedicado A favor de los prisioneros En favor de los soldados Durante Los últimos años De la guerra Y también De la propia sociedad Boliviana Es lo que lo hacen Mencionable Como uno de los héroes Olvidados de la guerra De Chaco Porque de no haber Trabajado de la manera Como lo hizo Muchos prisioneros Hubieran perdido El contacto Con sus familias Muchos de los que Han combatido No hubieran tenido Alguna comunidad Que les ha podido Proporcionar Comodidad Comida Abrigo Transporte Y demás elementos Esa era su misión Como ministro Y se podría Aseverar Que lo logró Cumplirlo De manera directa Y clara Aquí se menciona También Ha dedicado A Jaime A Jaime Freire Uno de los grandes Políticos Del siglo XIX Y un gran escritor Una de las mejores Letras bolivianas Él fallecería En 1933 Y pero aún así Sería testigo Del inicio De la guerra Del Chaco Ya anciano Exiliado En Argentina En ahí Junto con una De sus hijas Es donde va a vivir Sus últimos días A pesar de que Vivía una situación Política Adversa A su persona Él era un Patriota boliviano Era reconocido Por sus esfuerzos En sus letras En sus poemas Y se menciona Que poco antes De fallecer A inicios Del 33 Es que va a escribir Uno de sus últimos Poemas Mis soldados Así titulado por él Para mencionar Cuál fue El esfuerzo De Bolivia En la guerra Y cómo él Desearía estar Participando En la misma Aún así Se considera Jaime Freire Un héroe De la Olvidada De la guerra De Chaco Porque a pesar De que fue Su último Año de vida Él siguió Escribiendo A favor De su patria Siguió Defendiendo Las causas Bolivianas Y aún tenía Ese anhelo De defender Bolivia Aún A pesar De que Estaba Encontrarse En el exilio En este Poema Se cala En sí Mismo La realidad Y el deseo De Jaime Freire De cómo podía Participar En la guerra Y de la misma Manera Expresar Su sentimiento Para con los soldados Bolivianos Que combatían En el conflicto Del Chaco Otro importante Personaje Ya del frente Cautivo Es el subteniente Carlos Patiño Romero Romero Él es mencionado Y esta fotografía Aparece En el texto De Nicanor Flores Cautiverio De Guerra Que menciona Su realidad Como se puede ver En la imagen Él está Enmanillado De pies y manos Es alguien Que ha sufrido Hambre Que ha sufrido Perjuicios Que está Ahí abandonado De intemperie Y demás Aún así Este subteniente En la prisión De emboscada Que era una De las prisiones Dedicadas Principalmente A los Prisioneros Que se consideraban Rebeldes Que habían escapado Que robaban comida O algún otro elemento Que los hacía Difíciles de contener Es que van a realizar Un hecho importante El 6 de agosto De 1934 Acontece Que en ese momento Aniversario de Bolivia Para Que hay que reconocer Es que los Guardias paraguayos Se burlan De los prisioneros Y Patiño Este subteniente Zeta Un partido de fútbol Contra los Guardias Bajo la apuesta De que aquel que pierda Va a ser el que va A saludar A la bandera del otro Muchos de sus compañeros De presidio Están enfermos Están cansados Y tienen heridas Del combate O del cautiverio Que todavía no sanan Pero aún así Son instados Por Patiño Para que jueguen El partido de fútbol Y lo hacen En un esfuerzo Muy patriótico Muy dedicado Logran vencer Al equipo paraguayo De los guardias Con dos goles a cero Debido a esta victoria Es donde se fabrica Una bandera boliviana De manera improvisada Y se logra Y sale En el campo De prisioneros Los paraguayos Leales a su palabra Ondan y saludan Al pabello nacional Y de la misma manera Los prisioneros Saludan a su Enseñapatria Como no lo habían hecho Desde el momento En que habían sido Capturados De no haber sido Por el coraje Y por La hidalguía Que tenía Patiño Así como el carisma Para convencer Sus compañeros de presidio De favorecer A su patria Aunque sea En un partido de fútbol En las prisiones paraguayas Es que no se hubiera Logrado eso Él dio Ese atismo Contagió Ese Emoción Ese patriotismo Ese valor A sus compañeros Y juntos Lograron vencer Y da a Bolivia De esta manera Un hecho elemental En el cual Se puede Demostrar Que con la voluntad De uno Que es fácil De contagiar a otros Se pueden lograr Grandes hazañas Otro era cautivo Es Miguel Alania Pantoja Muy reconocido Años posteriores Por su trabajo artístico Por sus pinturas Principalmente Pero durante La guerra del Chaco Él era un soldado Más Que fue a combatir Y fue capturado Prisionero De él hacen mención Víctor Barros Reyes Y Roberto Querejasú Haciendo mención De un intento De fuga De los prisioneros Acontece Según relatan Ambos autores Que Miguel Alania Pantoja Se había puesto en contacto Con otros compañeros De presidio El chukisaqueño José Caballero Moscoso El cochabambino Walter Quirogaterán El tarigeño Oscar Usaí Aguilera Y el cruceño Nativo de Charagua Mandame Villa Entre los cinco Había un Indagado la forma De fugarse Del cautiverio Iniciaron Pero durante su fuga Es donde Fallece Villa Debido a alguna herida En el trayecto Y los otros cuatro Son capturados En sus reglas De ingreso Al mismo campo De prisioneros Moscoso Quiroga Y Aguilera Van a ser ejecutados Y Pantoja Es el único Que sobrevive De manera Arbitralla Al azar Bien pudo haber sido Ejecutado Igual que algunos Compañeros Y otro Estuviera vivo Este hecho Y hasta la única Pintura Y hasta la única pintura Conocida Por un prisionero Boliviano Como lo vio Con los pantalones Y ahora Y ahora Regresa Este médico Este médico Médico Porque está defendiendo A este cautivo Orillanos Va a recibir azotes En su cabeza En su espalda Y en su cuerpo Pero aún así No deja que Se le lleven A Espinosa Y después de ello Va a seguir atendiendo Médicamente Tanto a prisioneros Bolivianos Guardios paraguayos Y civiles paraguayos Que estaban En ese alrededor De esta manera Su esfuerzo Y su detención En favor De otro compatriota Es que lo hacen Un héroe En ese momento Y aquí Es gozo Su integridad física En favor De sus compañeros Alguien que también Destaca En gran medida Es el reverendo Padre Luis Alberto Tapia Este sacerdote Era el Capellán Divisionario De la 4ta división Durante la guerra De Chaco Va a ser testigo De los sufrimientos De los soldados Y va a ser capturado En el cerco De Campovía Se les reconoce Su calidad de sacerdote Y no va a ser Llevado al campo De prisioneros En cambio Va a ser enviado Al arrovispado De Asunción Donde va a ser Descibido Por el obispo Y los sacerdotes Paraguayos Aún así Él quiere estar Cerca de los Soldados bolivianos Y pide permiso A las autoridades Eclesiales Y políticas Para poder visitarlos Y logra Su cometido Cuando llega A la comisión Del nuncio apostólico Zosini De parte del Vaticano Juntos Van a participar En tanto el nuncio Como el sacerdote Tapia En las visitas De los prisioneros De guerra En sus campamentos En uno de sus campamentos Llamado Envahí Es donde El sacerdote El sacerdote Tapia Se encuentra Con Víctor Varas Y se naza Su realidad De los prisioneros Que están sufriendo Demasía Entonces Víctor Varas Naza como Días después De su primera visita El padre Tapia De Greza Según la versión De Varas Que aparece en su texto Menciona que El padre Tapia Hecho un Santa Claus En desgracia Procura Demediar en algo La miseria Y postración De los que Están observando Los prisioneros Obsequia A algunos muchachos Una especie De calzón A cuadros A manera De pantalón A otros Una camisa Algunos Deciben agujas Y hebras De hilo Y a los demás Les toca De cortes Del género Para remiendos Casi llorando El buen sacerdote Exclama Es que no puedo Hacer nada más Esta es la emoción Del esfuerzo Del sacerdote Que también Hace misas En el campo De prisioneros Teniendo en cuenta Que varios de ellos No han podido Recibir Los santos Sacramentos Desde el inicio De la guerra O incluso antes Es durante Este periodo De la visita Del nuncio apostólico Que se logra Su repatriación Del sacerdote Tapia A Bolivia Y él llega A Bolivia En 1934 Es en este periodo Que va a ser Un ciclo de conferencias En donde se va a obtener Esta fotografía suya No es condecorado Como su esfuerzo En la guerra del Chaco En cada conferencia Naza la realidad De los prisioneros De los que están Combatiendo Y hace ciclos Para recaudar Fondos En favor De ellos Debido a este esfuerzo Dedicado Que va a ser Para con sus compatriotas Es que el reverendo Padre de los Alberto Tapia Merece ser reconocido Como un héroe De la guerra del Chaco Alguien que merece ser Mencionado en esta lista También es el coronel Maximiliano Ortiz Era comandante Del ejército Meni 16 De infantería Durante la guerra del Chaco Y principalmente Durante la batalla Del Carmen Ocurre que durante el cerco De esta misma batalla Su unidad Va a ser diezmada Y una ráfaga paraguaya Le va a destrozar Las piernas Con esas terribles heridas Va a ser capturado Y llevado A Asunción Donde va a pasar Varias semanas En recuperación En el hospital Asunción Es ahí donde se encuentra Con otro cautivo Boliviano Carlos Meyer Aragón Quien escribía En favor del Paraguay Y en demanda En contra de Bolivia Cuando se encuentra Con Meyer Aragón Ortiz le escupa En la cara Acosándolo de traidor Es en este aspecto En donde se hace mención De que Ortiz Va a defender Bolivia Él fue militar Durante toda su vida Nació durante Los años posteriores A la guerra del Pacífico Estuvo presente Durante La guerra del Acre La campaña de Manoripi Y durante la guerra del Chaco Se esfuerza en gran medida Defendiendo Bolivia En todas sus fronteras A pesar de estar cautivo Va a volver A Bolivia Incluso va a volver A caminar Y a pesar de Todo lo que ha sufrido De haber defendido Bolivia En estos conflictos bélicos Busca que Bolivia Sea un país Destacado En todos los ámbitos Es por ello Que Apoya El gobierno De Guadalberto Villasuel En 1943 Incluso se encuentra En este momento El 21 de julio De 1946 En el palacio De gobierno Esa fecha Cuando se ataca El palacio de gobierno En contra de Villasuel Maximiliano Ortiz Está defendiendo El palacio Quemado Cuando la guardia Boliviana Está defendiendo Los escalones Y los rebeldes Están entrando Por el portón Es donde aparece Ortiz Bandera en blanco Llega al hall De la presidencia Y pide que no se maten Entre bolivianos Ortiz Va a ser acribillado Y va a morir Ahí Aquel que defendió Bolivia En el acre En el manoripí Y en el chaco Que recibió heridas Y mantuvo En constante En alto El nombre de Bolivia Muere a causa De las balas De sus propios Compatriotas En ese día Junto con Villasuel Va a fallecer Pero su memoria Se va a mantener Hasta nuestros días Y es justo Mencionarlo Como un héroe boliviano Ya que entregó Todo por su patria Aquí hago Una cápita principal Llamado Los héroes De la memoria Y principalmente Hablo de Betzabé Viuda de Beltrán ¿En qué consiste esto? El subteniente de reserva Luis Humberto Beltrán Era destinado Al regimiento Lanza Quinto de caballería En la guerra Como ayudante De morteros Antes de partir En la estación De Oruro Se despide de sus hijos Y de su esposa La señora Betzabé Según Se transcribe En los textos El subteniente Temiendo De que no Iba a sobrevivir A la guerra Le pide a su esposa Que haga una promesa Que si no volvía Del Chaco Con vida Ella no permitiría Que sus huesos Se pudriesen Lejos de su madre Que está en Oruro Ella promete Esperando Que su esposo Vuelva con vida Él se despide De sus hijos Luis y Oscar Y va a la guerra Combate En todos Los conflictos En todas Las batallas Mejor dicho Pero En la batalla De Campovía Mientras están Cercados Apoya el movimiento De dirigimiento Lanza Para salir Del cerco Y de esta manera Romper Y abrir Una brecha Que va a dar Libertad A los bolivianos Pero es en este Intento Donde es acribillado Y fallece En las manos De su ayudante De campo El soldado Lucas Sotovilca Lucas va a ser Capturado Por los paraguayos Y con ayuda Del padre Verdun Capellán Paraguayo Entierran Al subteniente Beltrán En las cercanías De Fortín Florida Cuando La joven Betsabe Se entera De la muerte De su esposo Ella tiene Que subsistir Ahora es una Vida de la guerra Con dos niños Menores Pero a medida Que va pasando El tiempo Ella va usando Cada dinero Que puede tener Para cumplir La promesa Que le había He hecho Su esposo Es en ahí Que encuentra A su ayudante De su esposo El soldado Lucas Sotovilca Juntos Van a realizar El viaje Hasta Asunción Donde van a encontrar El padre Verdun Y donde está El padre Verdun Juntos van a exhumar Los restos Del subteniente Beltrán Cumplen Todos los trámites Necesarios Hacen los listos Y las misas Necesarias Y Se puede Depatriar Los restos Del subteniente A Orur Ella cumplió Su promesa En 1940 Cinco años Después de Finalizada La guerra Ella mantuvo En alto La memoria De su Fallecido Esposo Y con apoyo Del subteniente Lo dicho De Lucas Soto Es que va a lograr Cumplir esta promesa Mantener la memoria Es un hecho Importante Ya que aquellos Que han participado En la guerra Son aquellos Que han fallecido En los años Posteriores Debido a edad De enfermedades Y demás Todencias Pero mantener Sus recuerdos Mantener vivo La historia Es donde Acá yo menciono A los que son Héroes De este elemento De la memoria Muchos de los Excombatientes Han escrito Varios libros Donde mencionan Su diario de campaña Sus experiencias Sus vivencias Sus anécdotas Todo aquello Que han visto Vivido Y subsistido En la guerra De Chaco Ya sea como Combatientes Ya sea como Oficiales Del frente Ayudantes Todos ellos Han podido Dejar su memoria En aquí Se menciona Al propio Roberto Querejasú Que estuvo En la batalla De Campovía Miembro del Regimiento Lanza Quinto de Caballería Raúl Valguer Blanco Que estuvo En el 25 de Infantería En la batalla Del 10 de Noviembre En kilómetro 7 Se hace mención También de Jesús Lara Que estuvo En la defensa De Viamontes Víctor Barros Que estuvo También en la batalla De Campovía Arsenio Minaya Que estuvo En la batalla De Platinillos Y Conchitas Y varios más La memoria Es importante Estas personas Sobrevivieron A las guerras Del Chaco Pero sabiendo Que en un momento De sus vidas Tendrían que abandonar Este mundo Dejaron sus escritos Para sus hijos Y las posteriores Generaciones Cada uno de nosotros Tiene la memoria De algún familiar De algún familiar Que fue a la guerra Del Chaco El abuelo El bisabuelo El papá Del suegro O alguien así Que si bien Tuvo la dicha De conocerlo Pudo escuchar De su propia voz Como fue la guerra El hambre Los combates La pérdida La pérdida De los amigos La prisión Todo eso Se recuera En la memoria De los que han Combatido Y aquellos Que no tenemos La dicha De conocer A quienes han Ido a la guerra De nuestras familias Tenemos en memoria Lo que les han contado A nuestros padres A nuestros hermanos mayores Toda esta lucha Que han realizado En favor De la defensa Boliviana Los hace héroes Todos y cada uno De los que han ido A la guerra Son héroes Y aquellos Que aún Mantenemos viva La memoria De nuestros seres queridos En la historia misma Son los que tenemos Esta misión De que su nombre Sus hechos Y lo vivido Por ellos No se ha olvidado Solo así Podríamos ser Dignos Considerados Herederos De la memoria Que ellos nos han legado De la defensa Y del heuricismo Que nos han dejado En honor a ellos Son estas Páginas Estas diapositivas Recordar su vivoria Mencionar sus hechos Y evitar Que su nombre Caiga en el olvido Solo así Podremos Mencionarlos Y honrar Dignamente Como se merece En homenaje A esta fecha Y a cada una De esas almas valientes Que participaron En la guerra de Chaco Especialmente bolivianos Paraguayos y demás Es que se dedica A este homenaje Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!